La educación enfrenta en estos momentos importantes retos y uno de ellos es sin lugar a dudas el de las evaluaciones. Las evaluaciones tradicionales han sido por lo general siempre todos en el mismo momento y todos en el mismo lugar. Hoy día nos encontramos en distintos lugares pero las evaluaciones realmente han cambiado. Hemos hecho el esfuerzo por transformar las evaluaciones o estamos replicando el modo tradicional y lo estamos llevando a un modo a distancia. Observaremos a través del modelo SAMR de Rubén Duete Dura que nos habla de la aplicación de la tecnología en los procesos educativos a través de este proceso de sustitución, aumento, modificación y redefinición para comprender si es que las evaluaciones están o no pasando por este proceso de redefinición y cómo podemos llevarlos hacia el objetivo que nosotros perseguimos es tener evaluaciones relevantes para el proceso de aprendizaje adaptables para que los estudiantes puedan resolver y desempeñarse adecuadamente en estas evaluaciones y confiables para que el proceso efectivamente ayude a demostrar el avance en los aprendizajes. Los espero entonces este viernes 7 de agosto a las 4 pm en el portal de innovación educativa para hablar sobre el futuro de las evaluaciones.